Una acalurada discusión entre el ex procurador general de la república Janalain Rodríguez y la magistrada Jenny Berenice Reynoso se vivió este martes durante la audiencia donde se conocía la medida de coerción de los implicados en el caso Medusa. Además, te contamos cuántos meses de prisión preventiva le cantaron al ex procurador el cual en estos momentos ya fue trasladado a la cárcel de Najayo. Para conocer todos los detalles y escuchar el audio del enfrentamiento, quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 66.000 personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal. Si ustedes de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, esta es la hora para que lo hagas. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Un audio filtrado muestra los dimes y diretes entre la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso y el ex procurador general de la república Janalain Rodríguez durante la audiencia en la que se conoce la medida de coerción contra el ex jefe del ministerio público por su implicación en el caso Medusa. Tanto Reynoso como Rodríguez se interrumpieron varias veces en un tono enérgico siendo llamados a la atención por parte de la jueza Kenia Romero quien conoce el caso contra los imputados de la operación Medusa. El ex jefe del ministerio público Janalain Rodríguez expresó que la nueva victoria cuenta con los estudios de impacto ambiental y uso de suelo correspondientes y que estos fueron elaborados por firmas de reconocida experiencia en la materia y avaladas por las autoridades pertinentes según un tuit publicado en la cuenta de la defensa. La nueva victoria cuenta con los estudios de impacto ambiental y uso de suelo correspondientes elaborados por firmas de reconocida experiencia en la materia y avaladas por las autoridades pertinentes. Así lo escribieron sus abogados en su cuenta de Twitter luego de que la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso detallara que el plan de humanización del sistema penitenciario que ejecutó la procuraduría en la gestión de Janalain Rodríguez es una estafa contra el Estado Dominicano. Escuchemos el audio. Y solamente voy a resaltar un aspecto que no ha sido mencionado acá que me preocupo y debe preocuparle a usted también mucho a la historia. No hablo de defensa técnica, hablo de honor, hablo de palabras. Le pido por usted, Mendes, si es posible que usted vaya a la página 43 de la medida de cohesión. Es algo de honor y no de... Esa opción de esta es un de 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 un de... Pero vamos a tener que... Esa opción de esta... No es opción de esta... Pero nosotros estamos en el de un de un de un de un... Vamos a entrecifrar. No. Por favor. No. Si en cuanto tenga que... Si en cuanto tenga que tener la repasación de humanos en tributar no puede llevar su propia decisión. No el técnico magica. Pues amor, si me permite, no permite. Si no el del de un de un... Así es... No es la apuesta, no lo dejanza. Pero si me permite... El excepción de eso... vamos a esperar a que usted repiera a que usted se trata porque usted está a los ejemplos y el magistrado está rápido o sea técnica cuando se ha referido vamos a escuchar si me permiten no me da la cuesta del siglo magistrado un momentito dice que vamos a ver de qué es que va a entrar porque no saben ustedes como le decía es algo de honor si me permite gracias le pedí a magistrado si podía leer mi letra mi cita que ha sido colocada por el ministerio público en la página 43 línea 19 que ha dicho y me indigna la entrada de esto el ministerio público le digo a usted en su venida que yo escribí en una nota aprobado debido a cumplir proceso legal da pena y vergüenza que un ministerio público que se debe a la objetividad a la verdad le haya mentido a usted y es denorable perdón 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 no es técnico estamos hablando de mi palabra es M. Bumbo estamos haciendo no no vamos aaniminar todo no 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 chronicito como eres teo no brincar una una de la colina deristos perfecto экономista le saco es un !" letra y y y y y y y y ah a eso me refiero me lleve el honor magistrada magistrada por favor magistrada pero aquí no acuesta no hay un elemento probatorio en lo más lindo aquí estoy citando algo que hierve mi honor no es probatorio gracias para concluir que hayan escrito aprobado debido cumplir el proceso legal en lugar de poder aprobado debiendo cumplir el proceso legal me han falsificado mis letras en la ley ¿quieres apoyar este canal? aportando un solo dólar puedes hacerlo presiona aquí arriba aquí debajo o en la descripción del video y únete como miembro exclusivo de Informe General RD muchísimas gracias y siguiendo ese mismo orden la jueza de la oficina de servicios de atención permanente del distrito nacional Kenia Romero impuso 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el ex procurador general de la república Jan Alain Rodríguez principal imputado en la operación Medusa y la jueza acogió el pedimento del ministerio público de que le fuera impuesto 18 meses de coerción y la declaratoria de caso complejo la cual será cumplida en la cárcel de Najayo hombres así mismo le fue impuesta la prisión preventiva para los también acusados Jonathan José Rodríguez Invert Javier Alejandro Forteza Ibarra y Alexander Solano Augusto mientras que la jueza Romero liberó bajo fianza de un millón de pesos a través de una compañía aseguradora a Miguel José Moya en tanto que cumplirá prisión domiciliaria Ramón Mercedes Alta Gracia Guillén Calzado Jenny Marte Peña y Rafael Antonio Mercedes Marte el ex procurador Yanalai Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados de infringir varios artículos de la ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en cuanto a lo relacionado con lavado de activos y circunstancias agravadas del lavado en lo concerniente a los hechos cometidos antes de 2017 y según informaciones la madrugada de este miércoles fue trasladado a la cárcel de Najayo el ex procurador general de la república Yanalai Rodríguez junto a otros tres acusados en la operación Medusa pasada las 5 de la mañana Yanalai fue sacado bajo un fuerte dispositivo de seguridad de la cárcel del palacio de justicia de Ciudad Nueva y junto a Rodríguez fueron enviados al centro de corrección y rehabilitación Najayo hombres los ex funcionarios de la procuraduría Alfredo Alexander Solano Augusto Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonathan José Rodríguez Inbert afirmó la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso el grupo está acusado de conformar una red criminal que operó desde la procuraduría general de la república y que según estimaciones preliminares estafó al estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos y cabe mencionar que el ex procurador general de la república no se dirigió a los medios de comunicación tras salir de la audiencia tal y como lo hizo durante los 3 días que duró el proceso recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares sin más nada que agregar nos vemos en el próximo video adiós adiós Gracias.